Saludos, bienvenidos a un nuevo informe en tu canal Guerra Rusa Ucrania en español. Llegamos al día 365. Hoy es 23 de febrero. Les recordamos a todos que el inicio de las hostilidades en toda Ucrania comenzó el día 24 de febrero del 2022. Mañana se cumple un año, señores, desde que Rusia inició una operación especial militar dentro del territorio ucraniano. Vamos a revisar porque el mapa ya está actualizado y tenemos una bandera de captura en el área norte de Artyomox o Bakhmuk. Ya las vamos a revisar. Tenemos algunas explosiones en el área de Odessa en Ucrania igualmente el trabajo de las defensas aéreas en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. No se reportaron hasta ahora explosiones en esta capital, donde sí se reportaron fue en el área de Odessa o en la región de Odessa. Bueno, vámonos a Gerson porque tenemos información en el área de Gerson, un avión SU-25 ucraniano y ahí comienza el video de confirmación. No se ve muy bien este video, pero es el que está circulando en este momento. Los sistemas de defensa aéreo derribaron un avión SU-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana cerca del pueblo de Kizongs en el margen derecho del Dieper en Gerson. Bueno, fue derribado a través de una cohetería Manpaps de unos soldados rusos donde logran impactar este avión. En Gerson, en la línea de contacto en las últimas 24 horas, un obús Insta-B y un obús D-30 fueron destruidos en luchas de contrabatería. En el área de Chervonovaoka y en Antonovka se destruyen o fueron alcanzados depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Varios sectores fueron bombardeados en las últimas 24 horas en Gerson. En la línea de Zaporilla prácticamente toda la línea ha sido bombardeada incluyendo áreas de la región de Dinopetros como Marjanet y igualmente Vikshirazovka en Dinopetros muy cerca de la estación nuclear de Zaporilla. Bueno, te decía que toda la línea de contacto en Zaporilla fue bombardeada por la artillería rusa. Pero aquí hay un detalle. En la última semana el ejército ruso ha intentado por segunda ocasión hacer un intento de ofensiva, una acción de asalto hacia el asentamiento de Novodalnylovka. Esto fue repelido por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Segundo intento de ofensiva en esta área. A lo mejor están tanteando las defensas ucranianas en este sector. Bueno, seguimos. Vámonos directamente a la región de Donetsk. Acá tenemos Donetsk. Vámonos al frente sur en Vuledar o en Ugledar. Allí las tropas rusas están en ofensiva en las últimas 24 horas en el área sur-este en Ucranianas. Acá tenemos la información que nos dicen los últimos reportes en la zona. Las tropas rusas en ofensiva hacia el sur-este del asentamiento en Ucranianas. Acá en Ucranianas, en las últimas 24 horas, incluso en la zona de Bodiane y en la estación del tren Ugleboroskaya. Esto está un poco más al noreste. Acá tenemos la estación. Vamos a revisarla. Esta es la estación. La estación Ugleboroskaya. Todo un bastante grande esta zona. En esa zona y en Ucranianas y Bodiane, acá tenemos Bodiane, tenemos reporte. Veamos qué nos dice este reporte. Allí en las últimas horas, unos 105 militares ucranianos fueron abatidos. Un tanque, dos vehículos blindados de combate, infantería, tres vehículos de combate, así como un obús Insta-B, un D-20 y un D-30 de fabricación soviética. Vamos a ver qué nos dice la fuente ucraniana sobre este sector. ¿Dónde está el mapa? Si tenemos las mismas coordenadas, vamos a revisarlo. En Ugledar, vamos a bajar. Esta es la fuente, una de las fuentes ucranianas. Acá tenemos, fíjate, la misma coordenada está el ataque. Acá tenemos Ugledar y el ejército ruso avanza hacia el sureste de Ugledar. Bueno, vamos a cambiarnos nuestro mapa. Seguimos subiendo. Vemos que siguen los ataques con artillería en el área de Novomihailivka. Igualmente en Marinka, pero en Marinka tenemos varios avances. Hay un avance sorpresa que se produjo esta misma mañana, hora 2 de la tarde en Ucrania. Bueno, nos dice el reporte lo siguiente, y voy a ponerlo un poco más grande para que podamos verlo en tu dispositivo. Durante los últimos días, atención, los soldados del 255 Regimiento de las Fuerzas Armadas Rusas atravesaron las líneas de defensa de las Fuerzas Armadas Ucranianas a lo largo de la carretera Marinka-Konstantinovka. Esta es la carretera. Acá tenemos Konstantinovka y acá tenemos Marinka. Sigue diciendo el reporte. Y llegaron a Pogleda. En el camino atacaron al área fortificada de la Brigada 79 en los campos al este de Pogleda. La ofensiva hacia el sur de Marinka fue una sorpresa para los paracaidistas ucranianos. Las tropas rusas aprovecharon la desorganización en la fila de las Fuerzas Armadas Ucranianas y pudieron incluso entrar al propio pueblo. Ahora la lucha ya está ocurriendo en el asentamiento de Pogleda. Esto es un avance de 2.04 kilómetros cuadrados. Atención con esto. Podríamos tener en las próximas 24 horas resultados de esta ofensiva. Vamos a ver si el mapa pro ucraniano contempla esta información. A ver, vamos a buscar. Acá tenemos Marinka. Y pues nos dice acá tenemos una línea, pero no nos muestra en definitiva el avance. Solo zona gris. Acá tenemos Pogleda. Seguimos con el reporte. Hay otro avance del ejército ruso en el área central de Marinka, puesto que las tropas rusas lograron expulsar a las formaciones ucranianas del área del edificio de la venta de caucho. Este es el edificio exactamente en la avenida Drusby, que parte Marinka en dos, zona norte y zona sur. Ok, este pequeño avance muy importante porque se están atrincherando en todo este sector las formaciones ucranianas. Un avance importante por el norte del asentamiento o la ciudad de o lo que queda de la ciudad de Marinka. Bueno, vemos combates también en el norte. Igualmente, esto es viejo, vamos a borrarlo. En Georgica también hay enfrentamientos con artillería. En el área de Krasnojoroca vemos bombardeos. Igualmente, en Nebelske. Acá tenemos, recordemos, este pequeño asentamiento de Nebelske, muy cerca de Donetsk. Igualmente, tenemos bombardeos en el área de Permomianske, Bodiane y en la fortificación de Addyka. Por cierto, en Addyka, allí se destruye un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Otros depósitos que vuelan por los aires de las formaciones ucranianas fueron en Bajatir y en Roksliv. Esto al norte de Ugledar. Otro depósito de municiones que logró destruir las formaciones rusas fue en la estación que te nombramos, que revisamos, en Ugleboroskaya. Ok. Tres depósitos de municiones en total fueron seis en las últimas 24 horas. Bueno, seguimos subiendo. Vamos a revisar los ataques en Donetsk. Las Fuerzas Armadas Ucranianas bombardean el área de Donetsk, igualmente en Yacinusbata y Horlovka. Llegando al frente de Artyemox o Bakmuk, acá tenemos la bandera. Veamos qué nos dice esta bandera de avance. Esto es un avance de 2.62 kilómetros cuadrados. La bandera nos dice, según los últimos informes, las formaciones ucranianas se retiraron de Berkoka. El asentamiento quedó bajo control total de los destacamentos de asaltos de la PMC Wagner. El pueblo está siendo limpiado actualmente. La lucha por el pueblo ha estado ocurriendo durante los últimos días. Y ayer los wagneristas empujaron las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia las afueras del oeste. Por la noche, las unidades ucranianas partieron hacia Dubobo, Vasilevka y Yajodine. Vamos a ver dónde queda. Acá tenemos Oricobo, Vasilevka. Y acá tenemos hacia dónde partieron las tropas ucranianas, muy cerca de Berkoka, en Dubobo, Vasilevka. Igualmente, se atrincheraron muchas de estas tropas en Yajodine. Hay más avances en el área de Bakbuk. Exactamente en el noreste, las tropas rusas avanzan a través de toda la calle Zarezna. Esto acá tenemos, vamos a revisar la calle Zarezna. Acá la tenemos. Toda esta calle ha sido de avance de las formaciones rusas. Bueno, les decía que el ejército ruso avanzó exactamente en toda la calle Zarezna. Acá tenemos la calle Zarezna. Y vemos a lo largo de toda esta calle, en el, repito, noreste de Bakbuk o RTMOX. Ok, y pues un importante avance que sigue empujando hacia el río Bakmutivka o Bakmutovka en esta área. Vamos a buscar este río. Ok, acá tenemos el río Bakmutovka que cruza prácticamente, acá tenemos Bakmutovka, todo el centro de RTMOX o Bakmuk. Bueno, una información muy importante esta de la captura de Bakmutovka porque hace mucha más presión en el norte de Bakmutovka. Hacia Yajigne, inclusive hacia el asentamiento de Dubobo Basiliska. Esto realmente complica porque la única calle o carretera de las tropas ucranianas es esta que vemos acá. Desde Kromove sale desde Bakmut, Kromove y llega hasta Chasikyar. Acá tenemos Chasikyar. Es la única carretera que comunica la aglomeración de Bakmut. Luego de perder esta calle, fíjate, vamos a revisar el área desde la recién capturada, perdón, acá, desde Yajigne, inclusive, hasta la carretera. Tenemos a menos de cuatro kilómetros. Y si lo hacemos desde, perdón, desde la recién capturada Verhoca, tenemos prácticamente cuatro kilómetros. Pero todas estas zonas son zonas de altura y boscosas que complica esta situación. Todo este terreno ganado por las formaciones rusas son terrenos de una buena altura, lo que da una mejora en la posición de tiro y de la artillería rusa acá en el norte de Artiemox o Bakmut. Tenemos un ataque con dron cerca de Krasne o Ibanis, que al sur, al suroeste de Bakmut. Aquí se destruye un radar de contrabatería para detectar objetivos aéreos de baja altitud. Una estación de radar 35D6. Allí la tienen en pantalla. Seguimos subiendo porque vemos, por cierto, vamos a ver el mapa pro ucraniano que nos muestra Bakmut. Fíjate hacia dónde va dirigido el golpe ruso. Fíjate hacia el sur, hacia el área norte de Bakmut. Todo esto la gente pro ucraniana aún no muestra la captura de Verhoca. Atención, siempre ellos tardan entre 24 y 48 horas para actualizar las capturas rusas. Bueno, seguimos con nuestro mapa. Acá está nuestro mapa. Y seguimos viendo que hay combates en el área de Saliyansk, en todo el área de Soledad. Fíjate, acá tenemos Soledad, todo el área de Saliyansk, Basyukiska, Fedorovka, igualmente el área de Rovdolovka y Vesele. Artillería y combates del ejército ruso en estas áreas. Acá, cerca de la Vilojorivka de Lugan, siguen los enfrentamientos entre ambos bandos. En el área de Krasnilimán, quiero revisar también el mapa pro ucraniano. Vamos a ver si tenemos las mismas coordenadas. Fíjate que la zona gris, nosotros tenemos acá en la zona boscosa, al sur de Dibrova y Cremina. Pues vamos a revisar cómo están ellos. Fíjate, acá tenemos la zona de Dibrova. Bueno, se me fue un poquito el mapa, acá lo tenemos. Fíjate, toda esta zona de Vilojorivka, de Lugansk y esta zona que nosotros tenemos en gris, pues ellos la tienen como parte de, en poder de las tropas ucranianas. Y el golpe, según esta flecha, del ejército ruso, viene hacia el lado oeste de esta zona boscosa. Vamos a cambiarnos de mapas para darle dinamismo al informe. Tenemos ataques del ejército ucraniano, igual que ayer, en Krasnopovka y en Cremina. Tenemos un informe que vale para la zona de Dibrova, Jampolivka y Estelmaquizka, donde nos informan que 85 militares ucranianos han sido abatidos, un vehículo de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate, un obús autopropulsado Vosdiska, también un obús de 30. fueron destruidos en esta dirección de Krasnilimán, incluyendo Estelmaquizka. La conexión está un poco lenta, tuvimos hace unos momentos un problema eléctrico, pero estamos recuperando. En Neves, también hubo ataques de artillería en esta zona. Vamos a la dirección de Cupián, ya terminando el informe, nos dice, en esta área, vamos a revisarla, que en las direcciones de Krasnwalnoe, Pichane, Berestobe, en la región de Kharkov y Novoselovka, en la región de Donet, las pérdidas de las formaciones ucranianas ascienden a 55 militares, dos camionetas y un obús de 20 en esta dirección de Cupián. Recordemos que acá, en el este de la región de Kharkov, tenemos Cupián. Bueno, atención, porque hay un avión ruso que cae en la región de Belgorovka. Allí están las fotos que nos muestran la caída de este avión. Hubo una información de que el piloto se eyectó, se aclaró su estado. Después de algún tiempo, el Ministerio de Defensa ruso anunció la muerte de este piloto de avión del SU-25, que cae o se estrella en el distrito de Balyuski, en Belgorov. Este avión venía de una misión de combate y, pues, por fallas técnicas, solo esto fue que se estrelló este avión, repito, en el distrito de Balyuski, en Belgorov. En la región de Kharkov, tenemos también escaramuzas y bombardeos por ambos sectores, igualmente en Sumy y en Cherny Jeep. Bueno, como resumen, un avión de combate ucraniano, un SU-25, fue derribado en Gerson, tenemos avances del ejército ruso en el área de Marinka, o Marinka, perdón, y tenemos avances en el área, avances no confirmados, en el área de Ugledar. Atención, miren dónde están los combates, en el área sur-este de Ugledar. Tenemos también una captura por parte, mientras estamos intentando subir en el mapa, por la conexión bastante lenta, la captura de Berhopka en el norte de Artemix, Artemox o Bakmuk. Disculpen, no es fácil acostumbrarse a estas ciudades, Artemox o Bakmuk. Bueno, también tenemos avances en el noreste de Bakmuk, un buen avance de unas 49.1 hectáreas, eso corresponde a 0.7 kilómetros cuadrados, algo así aproximadamente. Bueno, allí te dejo la información de ambos bandos para que podamos ver lo que nos dicen tanto el Ministerio de Defensa ucraniano como el Ministerio de Defensa ruso. Sin más, agradeciéndote la atención, los comentarios positivos siempre, muy agradecido por eso, trato de responderles todo, me faltan por allí algunas direcciones, algunas invitaciones al canal de Telegram, hoy me pongo en eso. Bueno, agradezco tu comentario al final del video y manito arriba si te parece que esta información es importante para que te des cuenta de lo que verdaderamente está pasando en la línea de contacto.